Hola, hoy en Status les presentaremos el IAB Conecta 2015, reimaginando el futuro, el más grande congreso de publicidad digital y marketing interactivo organizado por la IAB México, aquí en el Centro Bancomer de la Ciudad de México. ¡Veamos! Empezamos el año con la celebración de los 10 años de la IAB y muchas de las preguntas que nos hacían es ¿qué es lo que va a pasar dentro de los siguientes 10 años? Y en el marco de eso, cuando estamos viendo cuáles son los temas que deberíamos de estar tocando, cuál es el tema principal que deberíamos de estar tocando dentro de este año, dijimos, bueno, nos gustaría, uno, contar la historia de qué es lo que ha pasado en estos 10 años de la IAB. Y pues en estos 10 años han ocurrido muchas cosas, hace 10 años no había social media como lo conocemos hoy, el video, la especie de video digital era terrible, no había smartphones, imagínate cómo era hace 10 años y haber hecho ese ejercicio de imaginar el futuro hubiera sido ni siquiera como lo anticipamos. A 10 años de IAB México queremos reimaginar cómo serán los próximos 10 años de México en términos de mercadotecnia, comunicación, publicidad. Cuando empezamos, la industria tenía muy poca credibilidad. O sea, cada empresa trataba de vender por su lado y cada quien tenía sus propios números. Entonces, así como los anunciantes dijeron, ¿qué es eso? ¿No? Así como, ¿de dónde están los números reales? ¿Dónde están los estudios que realmente me cuentan en la industria, en lo que estoy invirtiendo? Entonces había así como varios jugadores que cada quien estaba llevando agua por su molino. Y la idea era un poco como, a ver, ¿de qué manera crecemos el país, crecemos todos? ¿De qué manera organizamos esta fiesta? Y de ahí nació la iniciativa. Entonces, yo no sé si te acordarás, pero en esa época Yahoo lo lideraba Fernando Ramírez. ¿Te acuerdas de Fernando? Tipazo. Y entonces yo fui con Fernando, que yo sabía que iba a ser una entusiasta de esto, porque Fernando es entusiasta con todo. Y le dije, Fernando, además que la IAB en Estados Unidos la fundaron en el CENI Yahoo. Entonces yo dije, bueno, perfecto, ¿no? Fui con Fernando y le dije, Fernando, ¿está esto? Maríate, por supuesto, vamos, no sé qué. Nos armamos un viaje a Nueva York. Él me dijo, yo tengo a la persona, él consiguió a Bianca, entrevístala. Entrevistamos a Bianca, vámonos a Nueva York con Greg Stewart, que era en ese momento la cabeza de la IAB de Estados Unidos, a tocarle la puerta. Obviamente teníamos las credenciales de MSN y de Yahoo atrás de que ellos nos hicieron la cita y tal, porque Greg no era la persona más abierta a llevar la IAB a otros lugares. Y te juro, Alejandro, que no nos fuimos de Nueva York. O sea, le dijimos a Greg, no nos vamos hasta que tú no nos dejes un contrato. Y cuando se arrancó el IAB, pues el primer evento como este fue un evento de, no sé, de 150 personas, medio día en la Hacienda de los Morales, ¿no? Y corte a, unos años después ya se hace esa cosa masiva, este, donde la inversión publicitaria en digital ya es más grande que muchos de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, este, sí, no, definitivamente ha sido un viaje extraordinario. Creo que la aparición de la Internet Advertising Bureau de la IAB hace, hace 10 años, para los que llevamos más de ese tiempo en el mundo digital, fue, de veras, lo digo así de claro, fue una luce del camino. Creo que esto nos ha dado mucha guía de cuáles son las tendencias, no solamente en México, sino a nivel mundial, desde el punto de vista de precios financieros, económicos, sino también de puntos creativos, nuevas estrategias para publicitarse. Y creo que es una gran referencia para todos los que estamos en el mundo digital. Nuestro evento está dividido en cuatro bloques temáticos, que es creatividad, innovación, estrategia y liderazgo. En cada track tratamos de dar una visión muy amplia de todo este cambio que las plataformas tecnológicas están dando, las plataformas digitales, pero no perder de vista precisamente ese valor, ese valor agregado que se tiene que generar en cuanto a la experiencia de marca, en cuanto a la experiencia con el consumidor, que sin esto, pues, no sería irrelevante. La tecnología por sí sola no es de valor, sino construye una experiencia de valor. Se quiere tocar qué está pasando o qué va a pasar, cuáles son las cosas nuevas que vienen dentro de temas diferentes como innovación, liderazgo, creatividad, etcétera, etcétera. Y por eso se buscaba dentro de cada uno de esos capítulos traer a gente que pueda platicar o que sean expertos dentro de ese tema. Había algunos speakers como hoy Jonathan Oliver, que por temas de agenda no pudimos traer el año pasado, pero que quedó la invitación abierta y cada año, pues, vamos tratando de que el contenido y la experiencia sea precisamente de valor para la audiencia por lo que estamos viendo. Así es que es un trabajo de por lo menos un año de anticipación y algunos speakers hasta de más tiempo. Continuamos. IAB Connecta en Estatus. IAB Connecta en Estatus. Es un trabajo que no es de una sola persona, es de varios socios de IAVE México que participan en un comité de educación, se generan grupos de trabajo y vienen propuestas de toda la industria. Recibimos más de 80 propuestas de speakers, más lo que nosotros buscamos en temas de información o eventos a los que IAVE participa a nivel mundial y es un evento que se combina en ese sentido. El que vengan speakers internacionales a explicarte su punto de vista de cosas que a lo mejor para ti son triviales, pero que desde el punto de vista de la investigación que ellos hacen, cómo lo ven y cómo te transmiten sobre todo esa inquietud de seguir manteniéndote al día y de seguir innovando y de seguir utilizando la tecnología para este combinado con la creatividad para hacer cosas diferentes a lo que haces en la publicidad tradicional, pues me parece que es muy inspirador. Y lo que me gusta es, una de las grandes discusiones que siempre tuviéramos ahora con Gabriel, antes con Bianca, era cómo volver el evento del punto de vista de exposición agnóstico a las marcas. Es decir, que no se suba un expositor y si nosotros trajimos mañana a una persona de Microsoft. Es decir, el tema es cómo esa persona se puede despegar del mensaje de marca de Microsoft para entregar un mensaje que sea realmente inspirador para la audiencia. Y si tú ves el line-up del primer día, creo que toda la gente que primero dieron mensajes muy inspiracionales, en el cual hace soñar a la gente a donde se puede llegar, pero hay un divorcio completo sobre las empresas que ellos representan, lo cual creo que también es muy sano para este tipo de eventos. Tenemos 14 tracks entre los dos días, 16 tracks, perdón, entre los dos días del evento. Son más de 30 expositores, entre panelistas, conferencistas, moderadores, los cuales todos ellos son altos directivos o clientes muy destacadas en su área de especialidad relacionadas con temas de mercado de comunicación. Mi conversación hoy fue todo sobre trends, business trends. Y me enfocéste en dos cosas. Uno fue, ¿cuál son las trends? Porque he pasado mucho tiempo investigando. Pero el punto más importante que quería compartir fue que es posible para nadie aprender a ver las trends y a predicar el futuro. Y si podemos usar los hábitos que yo he desarrollado, entonces podemos empezar a hacer eso. Mi punto más importante, creo, fue ser más observado. Notice el mundo alrededor de ti. Y si puedes hacer eso, puedes empezar a entrenar a ver el futuro. Mi speech es un poco controversial. Es acerca de innovación, pero es por qué innovación es malo y las empresas no quieren. Y, básicamente, mi punto es que, en order para innovación ser provedo correcto, significa que ha sido hecho antes. Así que, si quieres una verdadera innovación, tiene que ser malo. Tiene que tener un alto riesgo de falta, y nadie lo podría haber hecho antes. Así que, jugo un poco con las palabras de verdad y de verdad, pero, básicamente, es acerca de innovación y cómo podemos instituirlo dentro de los negocios, donde sea en el mundo. Cuando un automóvil se acerca al estacionamiento, detecta su llegada. Inmediatamente, el software de reconocimiento de imagen escanea la placa para leer el número e identifica el símbolo de discapacitados, ya sea en la placa o alguna parte del parabrisas. Si el auto está autorizado para estacionarse en ese lugar, bien. Pero si no, se solicita que se deje libre el lugar. Algunos seguirán las indicaciones, pero de no ser así, se genera la multa que se registra automáticamente en el sistema de tránsito, la cual tendrá que ser pagada por el automovilista. De lo contrario, no podrá renovar sus placas. La campaña surge de la necesidad de generar conciencia en la ciudadanía, de conciencia cívica, y a partir de ahí surge el foco de poner el dedo en el mal uso de los lugares para los discapacitados. Es una iniciativa que, a petición del presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabend, nos hace y surge en la agencia. Primero me parece fabuloso, importante porque requerimos, no solamente como sociedad, sino también como jóvenes, creatividad, innovación, y todo esto para la solución de problemas. No necesariamente, y voy a hablar ahora de parte del gobierno, para la industria, que no es el servicio público, sino también para el servicio público. El primer festival del mundo, donde su bola conectada, es su banda, carnalés. ¡Aquí la chéptima! ¡Aquí la chéptima! Para Hairfest, el área digital fue un pilar clave, ya que la mayoría de la gente que asistió al concierto llegó por redes sociales. Nosotros no le metimos un presupuesto de promoción al concierto, en otros medios. Ya está en medio del mundo digital, los presupuestos cada vez se parten más. Yo vengo de un área tradicional, entonces es importantísimo que me esté empapando, y bueno, afortunadamente veniendo de un área tradicional, he ganado un par de veces, entonces es un esfuerzo constante de estar empapado y estar haciendo ideas digitales. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook, y síguenos en Twitter, arrobastatustv. Recuerda que también puedes ver los programas en línea, status.tv. Continuamos aquí en el Centro Bancomer, hablando del IAB Conecta 2015. I'm the Director of Visual Trends for Getty Images. So today I'm going to be speaking about visual trends. And in particular, three trends, which I believe are really changing the ways that we are literally picturing ourselves, the kind of images we're creating and the kind of images that we're ingesting and that are changing our perspectives on the world. If you are talking about innovation and we are innovative, innovative agents, we always have to choose hard. We can choose easy, we can just do the full work. So we took some skills or thoughts that we have to do every day like in our work to really do great work, innovative work. We tried to be inspired more than to just talk about how things are. So the concept of our talk was about how you should always choose to go to the moon, always aim the moon, because we're in the industry of the news and we can't really copy formulas. You really need to go. You have so many people doing so many things, so it's like a surface, but it's more or less the same thing. We believe that the future of marketing is this idea of personalized marketing at scale. And personalized marketing at scale is one, grounded in people, but two, it's grounded in leveraging the power of our targeting capabilities in order to deliver the right message at the right time. So targeting for us is first and foremost grounded in real people. We have 1.49 billion real people in the world that are connected to our platforms. And with that, we are able to look at large targeting segments and build out micro segments inside of that where we can understand who you are or who someone else is and make sure that we're accurately delivering the right message to the right person at the right time. So the foundation of data is essentially connected to our targeting capabilities. We are going to talk about who is a digital native digital, who grew, who was born in the digital media. O sea, muchas veces, muchas de nosotros no, bueno, nuestras generaciones para abajo no conocemos el hecho de estar como en la televisión y ver como un horario específico. O sea, nosotros llegamos con nuestra computadora y vemos lo que queramos. También estábamos hablando acerca de cómo hay el aprendizaje que tiene que haber con las marcas, también nosotros como influencers, o sea, es cómo vamos a poder colaborar y cómo se adaptan los que son migrantes digitales, cómo se van a adaptar a este mundo digital. Empezamos hace tres años y medio. Nosotros siempre grabamos y un día yo grabé una broma que le hice a mi otra hermana que no vino y la subí a YouTube. Entonces empezó como a generar muchas views, después subí otra y ya había como una audiencia que nos empezaba a seguir por esas bromas y decía, ¿cuándo suben otra broma? ¿y cómo suben otra broma? Entonces decimos, ay, qué raro, ¿no? Bueno, vamos a subir otra broma. El contenido primero como nace es algo que a ti te guste. En mi caso a mí me apasionaban los videojuegos y me apasionan y empecé a subir los llamados gameplays, que es tú jugar y comentar. ¿Haz de cuenta? Como un partido de fútbol, pero aquí con un videojuego tú te pones a comentar mientras juegas. Somos creadores de contenido. Nosotros hacemos, tenemos cinco canales en YouTube y pues subimos uno diario. Siempre hay un video de nosotros en YouTube y también en las redes sociales pues compartimos nuestra vida. En el sitio web, que es platicaponencia.com en YouTube, en Instagram, en Vine, en Facebook, en Snapchat, en Periscope. El gran reto yo creo que es que venimos de una generación un poco más lenta que la generación de los millennials. La velocidad a la cual van nuestros hijos, los hijos de muchos de ustedes, los chavos mucho más jóvenes, van a mil por hora. Y creo que entrenar nuestro cerebro, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de adaptación y de respuesta a la velocidad a la que va el mundo digital es un gran reto para todos. Se transmite el evento en Internet, lo transmiten Televisa y Terra, hacen una transmisión en línea y también se transmite por varios de nuestros media partners a través de Periscope, que hacen un enlace y reseña de muchas de las actividades en vivo. Continuamos, IEP Connector, estatus. Periscope. 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 Para IAVE Conecta en específico tenemos muchos tipos de alianzas, por ejemplo ahorita estamos transmitiendo en tiempo real todas las conferencias a toda Latinoamérica para que todas las personas que están interesadas lo puedan ver a través de su computadora, tablet o celular, eso es como alguna de la parte en la que apoyamos también en otros años, hemos tenido como conferencistas y apoyamos también como con contenido A mi me encanta generar contenido, me encanta aprender y lo que hacemos es colaborar en todo lo que es conectar a los usuarios con los speakers a través de cobertura del evento y buscamos, somos socios de la IAVE nosotros desde que inició, desde hace 10 años y pues digamos que nuestro rol ante la IAVE, ante la industria principal es el de capacitar y formar gente Creemos fuertemente que el conocimiento transforma a las personas Siempre es súper provechoso para la industria, para el desarrollo digital dentro de no solamente México sino de AVE y Latam Que cada vez más digamos que se permitan ese tipo de eventos donde confluyan medios, agencias, soluciones, plataformas, todos los digamos que actores que hacen parte de digital para que digamos que digital cada vez más pese dentro de la torta publicitaria porque pues creo que todavía estar en márgenes del 10, 15, 20% es muy bajo frente a lo que pasa en mercados desarrollados Televisa como un medio que siempre ha estado preocupado del tema de las audiencias, obviamente el tema digital pues es de gran relevancia en estos tiempos Y la entidad pues más importante que está trabajando con agencias de investigación muy importante en el desarrollo del conocimiento de esta industria pues es la IAVE Es el workshop de digital donde hay que estar, los clientes, los anunciantes, no solo de México, viene mucha gente de Latinoamérica, se ha vuelto en el evento más importante de la industria Y yo creo que una de las cosas interesantes de venir aquí es justo eso que dices, es un buen momento para parar, para ver este, no, para escuchar cosas que te abran la cabeza, para escuchar que está pasando en otros lados del mundo Para ver, no, inspirarte y la verdad que la expectativa sería que la gente salga de aquí y diga mañana voy a hacer algo nuevo, no, este, mira las cosas increíbles que están haciendo en otros lados del mundo, mira las cosas increíbles que aprendí Mañana voy y hago algo diferente a lo que hacía ayer I love this gathering of people because there are so many different ideas floating around in the air People are coming from all different backgrounds, different industries and a lot of different countries and regions And to me, that makes this a wonderful melting pot for new inspiration Happy to participate, I got asked last year and I couldn't come so it's been a pleasure to be asked back Certainly for the 10th anniversary and I'm very happy and very proud to be here so hopefully everyone will enjoy my speech and they'll invite me back next year Uno de los temas más importantes para IAB es investigación, hemos desarrollado dos estudios muy importantes en este año, varios de ellos están en su séptima o novena edición El estudio de consumo de medios digitales por tipo de dispositivo Y es estudiar cómo el internet mexicano interactúa o consume contenidos desde diferentes plataformas, sea web, televisión, bueno, el estudio es de consumo en internet pero también hace un cruce con el consumo de otros medios Entonces es cómo consume el usuario mexicano contenidos en plataformas digitales ya sea web, mobile o tablet Y el otro estudio que presentamos hace dos semanas fue el estudio de inversión en comunicación en internet Vimos que la publicidad en plataformas digitales crece en el mercado mexicano en 2014 un 32% superando los 11 mil millones de pesos en México Pero también vemos que es una industria que está en pleno cambio Si bien los banners, que ha sido uno de los formatos más conocidos, sigue creciendo, solo creció un 11% aunque tiene la parte más destacada de inversión Social media crece un 54%, video más de un 150% Entonces esto es parte de la evolución que la industria misma va teniendo tanto en formatos, plataformas y oportunidades de interacción Ha habido varios países que trabajan con el esquema de la IAB, en algunos como en México nos ha ido muy bien, en otros todavía están batallando y van empezando Y me ha tocado en muchos países que no se ha podido desarrollar más la IAB porque les cuesta a las empresas tener ese nivel de cooperación que si logramos tener aquí en México Pues como vemos cada vez es más importante mantenerse actualizado debido al crecimiento digital en la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en nuestro país El IAB Conecta 2015 reimaginando el futuro es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus El IAB Conecta 2015 reimaginando el futuro es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus El IAB Conecta 2015 reimaginando el futuro es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus